Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana, la meca urbana. De Pamela Suet, que estaba en el concierto de Bad Bunny, sale Toquicha de manera inesperada y ya tomó una reacción. Yo no estoy diciendo que Pamela está obligada a ser fanática de Toquicha. Pero tampoco ya nadie le preguntó si ella era fanática de Toquicha. ¿Cuál es la necesidad de ella denigrar a Toquicha? ¿Por qué? La depresión. Entonces, porque Bad Bunny canta muy explícito y muy sexual y habla de droga y habla de orgía y habla de todo. Que Toquicha lo hace de manera más clara, más transparente, sí. Por eso no le da derecho a ella a querer menospreciar a Toquicha y hacerlo público. Porque Pamela es una figura pública. Claro. ¿Qué necesidad? Porque yo vi el video de ella hacer ese gesto tan despectivo. Cuando tú tengas un concierto de un tipo que habla de consumir droga, que habla de tener sexo de manera... Deliberada. Promiscua. Promiscua. Entonces, dime. ¿Qué es lo que tú dices? Tú estás apoyando a uno que canta lo mismo que canta Toquicha, pero que lo hace de manera menos llana. Entonces, eso es hipocresía. Yo entiendo también que tú sabes que el hecho es de querer buscar connotación en un tema de interés ante la alta alcurnia de la República Dominicana. Porque tú, si tú te pones a ver, los que siempre están al garete, como decimos los puertorriqueños... ¿A Punté Boricua? Sí, claro, claro. ¿A Punté Boricua? Aquí en Bayamón, tú sabes. Tú sabes que los dominicanos nacemos donde volar a ganar. No, te lo dije por utilizar el término al garete. Al garete. Siempre están al garete, como Toquicha es una persona que está identificando ahora mismo una manifestación cultural de la República Dominicana y el mundo, que es ahora mismo la comunidad y lo demás. Los individuos de alta jerarquía nunca van a aportar ni van a apoyar que se venda esto, tanto en la República Dominicana como en ninguna otra parte del mundo. Porque tú te pones a ver, los grandes conflictos de la comunidad con la sociedad son comenzados por personas de la alta élite. Sí, élite. Eso está bien lo que tú dices, pero para Pamela, querer mostrar una vida como más tranquila y más conservadora, no tiene que usar a Toquicha como pretexto y despreciarla. Es que no tiene sentido. ¿Por qué la gente odia a Toquicha? Porque es muy llana. Porque ella es demasiado clara. Pero que Toquicha no habla mentira en las canciones. No. No, la realidad. La realidad, porque ella lo dice con palabras muy soesas. Está mal decir la realidad. Sí, pero está mal. Él se refiere a la realidad, pero ella lo dice de manera vulgar, de manera soesas. Pero no le quita la realidad. Pero no eso es, porque al final de la jornada, si en un barrio sucede un atraco, se vive un atraco, ella no está hablando mentira, ella no está hablando blasfemeando, ni tampoco está siendo vulgar. Ella está siendo explícita en la manera como habla. Pero no es vulgar, porque ella no está diciendo algo que ella no le ha tocado ver ni vivir. Eso es lo que yo digo, que Toquicha canta las experiencias que le tocaron vivir. O sea, ella es un artista que basa sus letras en su propia experiencia. Lo hace muy bien, porque la muchacha tiene talento. Validando la pedofilia. Claro. Sí, claro, pero como protesta. Exacto, como protesta. No promoviendola ni validándola como protesta. Tú puedes protestar, tú puedes educar. Exacto, sí. Tú la puedes validar también, Isabel. Te voy a decir por qué. Validar la pedofilia, ¿cómo así? Sí, porque por ejemplo, Toquicha valida el sexo en el caso del contenido. Entre mujeres. Valida el sexo, valida la droga, valida lo que ella dice, pero eso es ella. Exacto. Y las personas que la siguen y lo hacen. Entonces, ahora está en que yo la valide si yo lo hago o si no lo hago. Es que mira, la mayoría de personas que odian a Toquicha son muy hipócritas, porque hay muchos que son consumidores, hay muchos que buscan prostitutas, y hay muchos que tienen una vida deliberada, pero por la doble moral, por aparentar ante la sociedad, tú sabes, te venden otra película. Pero yo no es... Yo no lo quiero para otro. Pues ella también debe ser verdad. Yo puedo estar haciendo algo mal y no lo quiero para otro. Lo que pasa es que a quien Toquicha le canta, a ese público le gusta lo que ella hace. Y eso hay que respetarlo. No, Toquicha se ha llegado lejos. Toquicha está al nivel que está... Mira cómo llenó un salón ahí en Los Ángeles, que ningún latino había llenado eso ahí. Porque le canta a ese público que le gusta todo eso, y eso hay que respetarle. Usted no tiene ningún derecho, si usted tiene un concierto y ella sale a hacer gestos despectivos, como que ella es una basura humana, porque ella está haciendo su música de acuerdo a sus capacidades, a sus potencialidades. O sea, eso es lo que... Nadie da lo que no tiene, eso es lo que ella puede dar. El hecho que a ti no te guste, no te da derecho a decir que tú no eres fan de ella, porque a ti nadie te preguntó. Pero yo me voy más allá, escúchame, conejo. Si voy a investigar, cuando viene a ver, esa persona no es fan de Toquicha, pero en su momento y su juventud fue fan de Madonna. Exacto. Que era lo mismo en aquella época. Peor. 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 O sea, es fan de Madonna, o es fan de... No puedo denigrar, ni tampoco... De Janet Jackson también, que era... No, no, de Janet. Vamos a poner de Bob Marley. Esa es la explícita. Que le gusta la música de Bob Marley. Pero vamos a ponerlo a Balboney. Ella pagó para ver a Balboney. ¿Y qué canta Balboney? Es lo que... Oye, bebecito. Es lo que voy a decir. Aquí en este país, una cosa con guitarra y ote con violín. Porque ella se disfruta más con Mule de Bob Marley. Esa canción que es un reggaetón bien explícito. Pero no le gusta a Kissy de Toquicha. ¿Ustedes entienden? Sí. Una cosa con guitarra y ote con violín. Doble moral. Que así vi otra comunicadora ahí de la Z hablando Pepla. También. De la ruina, de la sedura. No, no, hablando Pepla también. Lo mismo. Iluminada. Sí. ¿Qué es ello? ¿Cómo se llama? Hablando Pepla. Porque ella también le gusta a Balboney. O sea, tú justifica la letra explícita de un extranjero. Pero la local es satanita. No estamos en nada. No estamos en nada. Porque es lo mismo. Es lo mismo. Es que Balboney es menos llano. Y más comercial. Exacto. Que Toquicha. Y ya. Porque lo mismo. Toquicha hace una gira mundial. Y son los primeros que están en el VIP. Sí. Traen el Grammy. Y la aplauden. Así es. Ay, no. Demasiada hipocresía. Una podredumbre. Bueno, déjeme su comentario ahí debajo. Que usted entiende. Que usted cree. Que usted comprende. Esto es un tema bastante complejo. Sí. Si vamos a hablar de esto de manera llana. Podemos durar aquí dos días hablando de esto. Debatiendo esto. Pero de manera tangible. Es una manera también muy doble moralista en la República Dominicana. Lo que se vive. No había necesidad. Ella podía quedarse callada. Salirse para afuera. Yo le voy a decir algo grabar. Yo no era que se quedara callada. Que no fuera. Que fuera a misa ese día del concierto. Mira, ese día del concierto estaba chiquito Timbán. Hace 10 años. No, más fácil. 10 años. Vete para otro concierto. Más fácil. Salió Tokicha al escenario. No grabo. Entonces, una pregunta. Porque al final terminó promoviendo la mano. Exacto. ¿Qué dice Safaera y Jolie Randy? Porque la estaba bailando. Exacto. Es lo que te digo. Se disfrutamos con Mule y Safaera. Pero aquí sí. De Tokicha no. Ya tú sabes. ¿Eh? Entonces. ¿Qué dice mi acostumbre de Papua y Arcángel? Que lo picaba con Jisi el kilo que se yo que yo cuando. Hace 15 años atrás, sí. Un ejemplo. ¿Qué estamos entonces justificando? Es que Balboni no canta música con valores morales. Que él te he pegado. Que sea el líder ahora mismo. No quiere decir que la música del C educativa. No es educativa la música de Balboni. Bueno, déjame su comentario. Estuvo en la campanita de notificaciones. Bueno, déjame su opinión. Comparte también con nosotros lo que estamos debatiendo acá. Y por supuesto. Puedes seguirnos a través de Instagram. Arroba la Meca Urbana. Meta Humano. Seguimos aquí. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.